¿Qué es la historia de la trofología? Me considero haber sido una víctima de la ignorancia nutricional, del analfabetismo nutricional de esta cultura en donde me tocó nacer y convivir con adultos que no tenían idea de la alimentación. ¿Qué es la historia de la trofología? 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 Yo no creo en eso de que son cosas de la edad. Mi edad lo desmiente porque lo que yo creo es que la salud en un momento dado es absoluta y totalmente tu responsabilidad. A la vez que es tu propio mérito, es tu crédito porque no le debes la salud a nadie más que a tu sentido común y a tu inteligencia. Ahora, muchos años después, desde hace 20 ya en forma organizada, empecé a escribir sobre esto. Y recuerdo que hace 20 años dije, no escribo para ti, escribo para los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Primero tuvimos que educar a los abuelos, a los padres, para poder, tomándolos a ellos como recursos, como apoyo, poder ofrecerle al niño actual todas las bendiciones que la naturaleza ofrece para que pueda gozar de una salud sin precedentes. Por eso, nuestra prioridad siempre ha estado en la salud del niño. Porque el niño es la esperanza de esta sociedad. Los que hemos precedido al niño, la mera verdad, hemos cometido muchos errores. Hemos cedido el poder de la salud a personas ajenas que no tienen idea de la salud. ¿Y por qué lo digo? Por las estadísticas. Ya las hemos visto en muchas ocasiones, son un desastre. Queremos ahora garantizar que el niño pueda crecer con todo el derecho del mundo, con un derecho humano al bienestar, a la quietud, a la paz, al gozo, al regocijo. Que sea inteligente, que sea intuitivo, que sea creativo y que reconozca en sí mismo el poder que el universo le otorga a cada ser para ser quien es. Porque a este mundo venimos completos. No nos falta nada. Gracias. 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 Gracias.